Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, Brisa Nessie está sacando la cara por Costa Rica en los Juegos Olímpicos de París 2024 y luego de su participación de este día ha logrado encender la ilusión por ganar una medalla, lo cual sería la primera del país en la competición y es algo que ha contagiado a todos, incluso al histórico Keylor Navas. Y es que Nessie logró dar un paso importante este día luego de derrotar a la portuguesa Yolanda Hopkins en la tercera ronda, algo que se estuvo posponiendo luego que la competencia se viera suspendida por el mal clima, pero la espera valió la pena tras conocerse los resultados y fueron muy buenos. Y es que Costa Rica se ha unido en el apoyo a su compatriota, a pesar de que el surf es una disciplina con poca popularidad en el país, pero esto causó que la población, y hasta los futbolistas, se unan al apoyo, incluido el portero, sí, el tico, sí, el costalicense, sí, ¡qué! Y es que Navas estuvo muy atento a lo que hizo junto a su familia, su esposa Andrea Salas, publicó una historia, la cual fue replicada por el guardameta, en el que se unió a la ilusión de poder ganar una presea en París 2024. Así pues, Brisa logró meterse a los cuartos de final de la competición, y con esto ya seguro están entre las mejores ocho, así como la oportunidad de poder recibir un diploma olímpico, el cual es un reconocimiento que se da a los que están mejor ubicados, igualando lo que ya hizo en Tokio 2020. Evidentemente, a Nessie buscará por lo menos estar en la lucha por las betallas cuando tenga de rival a la brasileña Luana Silva, que tuvo una clasificación ajustada contra su compatriota, Taina Schell. ¿Y tú cómo ves este apoyo de Keylor Navas, esta gran deportista tica? Ahí se demuestra la grandeza de la persona y del país, no te digo nada y te lo digo todo, pero ¿cómo lo ves tú? Te leo, evidentemente, en los comentarios y tu opinión, es siempre muy importante para nosotros, y no olvides dejar un gran like, suscríbete si no lo has hecho aún, hábalón de oro tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti, y considera hacerte miembro del canal, aquí abajo tienes el botón unirme, y verás como cambios de muy poco al mes, nos estarás ayudando muchísimo a seguir creando contenido para ti, y ahora sí, me despido, ¡hasta el próximo vídeo!